¡Qué sensación extraña! ¡Qué soledad tan larga! La luna que me llama, amor que me reclama, ¡qué mágico poder! Estaba yo distante, pero hoy quiero volver Volver a enamorarme, a compartir con alguien todo lo que hay en mí Quiero amanecer con alguien, que en la lucha por requirme Me seduzca, que separe bien mi cuerpo de mi mente Que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarte Quiero amanecer con alguien, que me intuya solamente por mirarme Que me busque al sentirse vulnerable Que sepa cómo amarme Que no quiera cambiarme Mi corazón se calla, mi corazón le llama No quiere más ausencias Y busca una presencia, que lo haga aún allí Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer con alguien, cuya fuerza me defienda De mis dudas De mis dudas, que no rompa mis silencios Que no rompa mis silencios Con preguntas, que sepa cómo amarme Que no quiera cambiarme Quiero amanecer Con alguien, con alguien Con alguien, que en la noche se conjunta Con mi sombra, que comprenda que explicarse Que está de sobra, que sepa cómo amarme Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste Con herirme, lastimarme Y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz Que puede ser Te fingiste Exactamente enamorado Aunque nunca Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás Podría olvidarte Que después iré a rodarte Y a pedirte Bésame Yo luché Yo luché contra el amor Que te entendía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo logré Tú lo lograste Y te olvidé Yo lo sé Me dijiste que jamás Podría olvidarte Que después Que después iré a rodarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Bésame Te fingiste Te fingiste Exactamente enamorado Aunque nunca Me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después iré a rodarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me redo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas Distintas Procuro olvidarte Pisando y contando Las hojas Caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola Y callada No sé Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú Conmigo Lo que haría Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Procuro olvidarte Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me redo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Comprendo Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Haciendo en el día Mil cosas Distintas Procuro olvidarte Pisando y contando Las hojas Las caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola Y callada No sé Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Música ¿A quién Tratas de engañar amor? Por favor Yo sé Que este es el final Muy bien ¿A quién Le importa Dónde ir Esta vez Total Aquí Y vaya Ser igual Del adiós Del adiós Perdóname Si al escucharte Dirigiré A otra parte La mirada Háblame Sin tantas vueltas No utilices Nuestras fallas Nuestras fallas Como excusas Como excusas ¿A quién Crees tú Que dolerá Este fin? A ti Que alguien más Te espera ya Después de mí ¿A quién Le contarás Que yo lloré Por ti Y ahora Solo Quieres Mi Amistad Perdóname Es tan difícil No me pidas Que te entienda No, no puedo Discúlpame Pero no es tan fácil Perderlo todo Cuando la vida Apenas Empieza ¿A quién Crees tú Que dolerá Este fin? A ti Que alguien más Te espera ya Después de ti ¿A quién ¿A quién Le contarás Que yo lloré Por ti Que ahora Solo Quieres Mi Amistad Estar? ¿A quién Crees tú Que dolerá Este fin? A ti Que alguien más Te espera ya Después de mí ¿A quién ¿A quién Le contarás Que yo lloré Por ti Que ahora Solo Quieres Mi Amistad ¿A quién Quién La contarás Que yo lloré Por ti Que ahora Solo Quieres Mi Amistad ¿A quién? Amistad Amistad Ya sabía que no llegaba Ya sabía que era una mentira Con tu tiempo que por él perdí Qué promesa rota sin cumplir Son amores problemáticos, como tú, como yo Es la espera en un teléfono, la aventura de lo ilógico La locura de lo mágico, un veneno sin antídoto La amargura de lo efímero, porque se marchó Amores tan extraños que te hacen tínica, te hacen sonreír Entre lágrimas, cuantas páginas hipotéticas Para no escribir las auténticas Son amores que solo a nuestra edad se confunden En nuestros espíritus te interrogan y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Y cuantas noches lloraré, lloraré, cuantas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía, cuando mis penas eran alegrías Son amores como es, pero en ti quedarán amores Tan extraños que vienen y se van Que en tu corazón sobrevivirán Son historias que siempre contarás Sin saber si son de verdad Son amores frágiles Prisioneros y cómplices Son amores Son amores Son amores Problemas, chicos Como tú Como yo Son amores Son amores Pido por tus besos Por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias Eres tú mi alegría Pido que no me falles Que nunca te me vayas Y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo que soy yo quien te anhela Que soy yo quien te anhela Que es todo lo que te he管 Besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca, que se equivoca. Pido por tu ausencia que me hace extrañarte, que me hace soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama, ay como me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. ¿Será para siempre? Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual. No hay nada que decir, ante la gente es así, amigos simplemente amigos y nada más. Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que realizarnos. No aceptan nuestro amor. No aceptan nuestro amor. No aceptan nuestro amor. No aceptan nuestro amor. Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos. ¡Gracias por ver! 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 ¡Aún es posible! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!